Yo tenía 17, 18 años y estudiaba con una compañía que estaba en lo que ahora es la Sala Apolo, en Uruguay Corrientes. Y mis profesores eran unos chicos, bueno, después nos hicieron carrera, Alterio, Alejandra Boero, Pinti, Enrique Pinti. Y todo esto antes de, antes de todo. Y Enrique había escrito un infantil que se llamó Mi Bello Dragón. No solo lo escribió, sino que lo dirigía y no solo que lo dirigía, sino que actuaba, él era el dragón. Había que verlo a Pinti con una barba francesa y una cola de dragón y cantando por ahí, era maravilloso fue. ¿Pero esa es la primera versión o la primera? No, no, todo lo que yo diga es primer versión. No, porque yo vi la versión, pero fue hace bastante tiempo también. Sí, pero en el mic puede ser el nuevo. No, no, no. Ah, el dragón ahí no era Enrique. El dragón primero. El dragón primero era Enrique. El primer dragón. El primer dragón. Ok. Y fue hermoso porque yo tenía una edad donde recién empezaba a actuar, digamos, en temporada. Había hecho algunas cositas en el club y fue maravilloso, fue maravilloso. ¿Esa fue tu primera obra así comercial? Sí, digamos, de trabajar todos los sábados y domingos y esa historia. No, fue maravilloso. ¿A qué edad sabías que querías actuar? Bueno, me fui dando cuenta, pero me empezaron a pasar cosas a los 14, 15 años. De pronto oí las risas. Yo hacía mi segunda obra. En realidad primero hice una obra de dragón, la segunda fue de Yehoff. Uno dice Yehoff y piensa en algo. Un montón, sí. Sí, pero él tiene tres obras cortas que son humoradas, que tienen mucho humor. Este fue el pedido de mano. Y yo oí las risas por primera vez. Claro, ahí dijiste, esto me gusta. Sí. Y además me pasó la obra. Digo, ya termina, ya. Y tengo todavía en mi sensación las risas de la gente. Creo que eso fue uno de los primeros impulsos. Lo disfrutaste. También vi a Alfredo Halcón en Israfel, una obra de Abelardo Castillo a mis 16. Y que no es que dije, eso quiero hacer. Pero la verdad que fueron empujones hacia algo. Hermoso. Ahí estábamos, con Alfredo y con Hugo Soto. Bueno, seguimos. Ay, mirá ahí. Qué buenas fotos. Ay, con quién estaba. Estoy igual. Estoy igual. Vos lo dijiste. Sí. Igual. No, no, pero mirá lo que es esa foto. Sí, preciosa. La tengo en mi estudio. A ver. Bofetada. Bofetada. Estábamos filmando otra historia de amor con Arturo Bonin. Ay, qué buena onda. Sí. Además fue de las primeras que hablaban, ¿no? En el 86. Sí, sí. Estaba ahí, ahí con Adiós Roberto. Claro, con Adiós Roberto. Pero era una mirada distinta, digamos. Sí, sí. Creo que una se basaba más en los miedos y en la otra en las libertades. Pero la esposa de Arturo Bonin lo hizo Alicia Aller, maravillosa, pero no había hecho cine todavía. Estaba Mary Cortés de Zárate dirigiendo la escena donde ella nos encontraba en un departamento, de una manera, este, estábamos jugando al ajedrez año 86. Pero era evidente que algo teníamos que ver. Claro. Y estaba marcado que ella, yo la atendía y me daba una bofetada. Me dejó, era ensayo, era ensayo. No. Me dejó los seis dedos marcando. No, no, no. Sí, sí. No pudimos seguir filmando porque yo tenía seis dedos acá. Me dobló la cara. Y Américo con estupor estaba ahí a medio metro viendo el encuentro, pero no se dio cuenta. Casi me desmaya. Tuvimos que filmar otro día. ¿Pero viste alguna vez hay una técnica para pegar el cachetazo? Eso te iba a decir. Que es un poco más acá. O que te ponen acá. Bueno, yo le agradezco a ella toda la verdad que puso, la volvió a poner. Otro día también. Una semana después. Igual eso fila. Yo te digo que la novela... ¿Vos diste cachetazo? Yo prefiero... ¿Eh? ¿Vos diste cachetazo? A mí me dio cachetazo. No, si vos diste. No, si? Besiktas. Osto quindi. ¿Vo... No, si? Osto一下. ¿Vo... No, si? ¡Vo... No! No, si. Gracias por ver el video. Ay, se te cayó la pila. Se te cayó la pila. La pila está debajo de la mesa. Le abrí la batería. Yo quería seguir con la telenovela. Le abrí la batería. Hermoso, hermoso. Muy bien, un aplauso. Y durante años me dijeron qué malo, qué malo, qué malo. Y yo no pude ir. Qué bien. Muy bien. Mirá de haber sabido con la cantidad de gente que caía a sopapos. No, 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 impresionante. ¿Cuál fue la primer novela, novela que hiciste? Porque verano 98 era más como... No, bueno, por eso, pero novela. Esa cano más. No, fue Un Mundo de 20 a 100 se llamó. Ay, con Lebrino. No, vos no, vos no. No, pero si se supo que existió y que además fue un éxito. Sí, sí. Sí, en el año... Esa esterita con Lebrino. Claro, Claudio Lebrino. Claro. Sí, yo hacía el hermano de Gabriela, de Gabriela Gilli. Que era la pareja, la pareja central. Y fue la primera vez que me asomé a eso, fue muy impactante lo que pasaba con la gente, fue un éxito. Tuve varios, tuve mucha suerte de integrarme en elencos que tuvieron mucha continuidad, trampa para un soñador después. No, has hecho de todo. Y más acaso son amores que también... Son amores, sí, qué genial. Tanto es genial. Claro, a veces tenés que tener esa suerte, o verano del 98. Claro. O ese talento. Fue un exitazo y además tu personaje, me acuerdo que era tipo, bueno, fue furor toda la... A mí me llamó Cris Morena, yo venía de hacer buenudos, tipos blandos, víctima de varios, de la política con quien estoy trabajando ahora, que hacía de mi ex mujer en como pan caliente, la Busnelli, me trataba mal también en ese ciclo. O sea, estaba para el cachetazo. ¡No! Y de pronto me llama y me dice, mirá que es para ser, te estoy llamando para ser el malo del pueblo. Gracias, le dije. Gracias. Es espectacular. Y para dar la otra... Ay, vestido de monja, mirando el tiro. Y sí. No, 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 claro. Después no me aceptaron como monja, no me aceptaron. No, pero ahí pasó una cosa maravillosa, que yo iba a... El guión decía de cura aparezco para matarlo a... Para matarlo a él, a Fernán Mirá, porque me había arrancado la mina y qué sé yo. Y alguien dice, no, pero de cura no puede ser porque va a estar a cara limpia. Entonces, y un monje, un monje, no, pero va a llamar la atención en un lugar así católico. Y de monja dice alguien. Y yo dije, bueno, ya, me juego acá. Soy monja por un día, pero mirá lo que pasa. Voy a vestuario, es decir, me alcanzan el vestuario y adentro decía Luisa Culió. No, sí, fui la extraña dama durante una suave. Ah, no, maravilloso. Qué lindo, dale, dale. Qué lindo. Se lo conté a Luisa, maravilloso. Ahí estoy gritando. Espectacular.